Línea equinoxial, insomnio de poncho perecido, camino largo de la angustia, turco mojado por cuatro siglos de llanto, bandera tricolor, condecorada por manos de traidores. Desde aquí estoy gritando, desde esta latitud, donde la nieve cae con doces congeladas. Línea equinoxial, bocas de margenas apagadas por el látigo del terrateniente. Yo, sí, en nombre de las palabras sepultadas, en nombre de un billón de alpargatas lastimadas por cien patrones. Línea equinoxial, callejón de pobreza agonizante, hierro importado con factura oficial para levantar más cárceles y condenar la inocencia, para encender la rebeldía, a nombre de la justicia y de unos pocos apellidos, para ganar de los préstamos de los grandes intereses, para ser pagado con sangre de picos y de palas. Desde esta choza de barro, yo rompo los códigos, por mandato de los hombres justos, y cuelgo en los museos las espadas de oro que no ganaron patatas. Línea equinoxial, bocifumbearon de meternas agonías, tuberculosis y sífilis rompiendo los pulmones, y acabando con la sangre roja, cordilleras sembradas de cruces, acequias de patrones, negociando el fruto de la tierra. Línea equinoxial, mercado de contrabandistas, consello de firmas comerciales, arcos cargados de banano, siguiendo el mismo y dinario, siempre al norte. Al norte nuestros peces, al norte nuestro mapa, al norte nuestra historia, al norte nuestra alma, al norte, al norte, siempre al norte. Línea equinoxial, línea equinoxial, decreto con rótulos impuestos, tarifas para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar el aire, en mil mansiones de vidrio, a pocos pasos de un millón de chocas, y en colegios para ricos, a pocos pasos de mil escuelas para pobres, chicha fermentada para protester al indio, para que no escuche el lenguaje del tamar, para que olvide su historia y el nombre de Atahualpa. Aquí, línea equinoxial, mitad del mundo, donde se rompe la alegría y se vende la esperanza. Aquí, aquí yo levanto mi puño de protesta.